Hola hey que tal Dinomasters sean bienvenidos a un nuevo resumen, referencias curiosidades y opinión pero esta vez sobre el cuarto número de Lukey, para no hacer más larga la introducción iniciemos de una vez, al grano. El número comienza con otro trabajador, vaya, cuantos trabajadores, bueno el trabajador dice esto es malo, entra a la sala del jefe que vimos en el primer número de Lukey que les dejaré en la tarjetita de acá arriba, el trabajador dice señor, número 1 y número 5, están muertos, se mataron en una isla y también murieron 3 trabajadores, no se encontró rastro de los cadáveres. El jefe después procede a gritar maldita sea. Sigan con la investigación. El trabajador le contesta ese sí señor, otro experimento de la base dice ya veo, con una cara de sonrisa, su compañera de recinto le dice ahora que oíste con tu super oído. El otro experimento procede a reír, jejejejeje, jajajajajajajaja. Su compañera le lanza algo, ay. Exclama el experimento, habla de una vez le dice su compañera, el otro vato mientras se soba la cabeza le dice, número 1 y número 5 murieron, deja de aventarme cosas ahí, si la compañera de ese experimento se llama saí, ja. Ríes ahí, quisiera ver la cara de esas ovejas. Al enterarse lo que le sucedió al león, refiriéndose a Maximilión, su compañero le dice a Sai, lo sabrán todos aquí y lanza un grito. El grito retumba en todos los recintos, un experimento con cara de elefante dice, imposible, no, 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 y un trabajador dice, si ya se enteró, el experimento que es llamado doblequill es el número 2 crece, y dice yo debí matar a número 5 no ese león, ese idiota no puede estar muerto. Mientras los trabajadores le dicen, cállate con chatumaré, y el wey les dice cállense ustedes clones idiotas. El trabajador dice liberen el gas se volvió a descontrolar, doblequill dice, otra vez no, después cae al piso, y despierta de nuevo preguntando que pasó en su forma calmada, otro experimento dice, no, no puede ser, lucky está muerto, después se nos muestra su número y su nombre, es el experimento número 6 y se llama moon, las ovejas de las que hablabas ahí lloran la muerte de Maximilión, el grito llega a un cuarto donde está una criatura en una incubadora, la criatura despierta. Y termina el nuevo número de lucky que sinceramente es el que más emocionado me deja. Referencias, pues esta vez si encontré pero simplemente una, la cual es que tal vez la forma de despertar de la criatura, me recuerda bastante a la del despertar del T-Rex en un trailer de un juego cancelado de Primal Carnage, igual no se si Feron se inspiró en esto mismo para hacer el despertar de la criatura. Como primera curiosidad hablaría de que Sai comparte recinto, paddock, o jaula como des en decir, con el experimento que parece Diloposaurus. Como segunda curiosidad hablaría de que en efecto no son pocos soldados, por lo visto si son bastantes. Como tercera curiosidad hablaría de que en efecto hay más experimentos, no solo eran 5 eran más, algo que me alegra ya que puede haber muchas posibilidades, muchos poderes nuevos, muchas peleas, muchas amistades, muchas escapadas etc. La verdad el que me causa más interés entre todos es el compañero de Sai, doble ki, las ovejas y la criatura de la incubadora. Como cuarta curiosidad hablaría de que el jefe debe ser alguien bastante poderoso o temido, ya que los trabajadores le tenían bastante miedo, eso es el estereotipo de jefe. Como quinta curiosidad hablaría de que al parecer Luki, tiene enemigos en toda la base, un claro ejemplo es Maximilion, aunque uno que apareció en este número fue doble ki. Como sexta y última curiosidad hablaría del gas misterioso que hizo que doble ki se calmara y olvidara la aparentemente muerte de Luki, por lo que se logra ver en el número pues lo que causa el gas es, calma y te hace olvidar parcialmente lo más reciente que viviste. Bueno Dinomasters con esto iríamos dando terminado el vídeo, espero desde aquí que les haya gustado bastante el vídeo, no olvides dar like y comentario, así me ayudas y haces que el vídeo se recomiende, y sin nada más que decir bye bye Dinomasters. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!